Los dos sudamericanos, Enzo Fernández y Moisés Caicedo, en el doble pivot. Largaron, ya juega el West Ham frente al Chelsea, Chelsea de blanco. Robert Sánchez, Moisés Caicedo, el Manchester también, va sacando la pelota. El futbolista Caicedo, se abre Cole Palmer, juega, la va controlando Cole Will, el zurdo. Caicedo, está liberado el sector derecho, vino el pelotazo largo para que suba a la cancha Fofaná. Fofaná, Caicedo, control, ataca Jackson y nadie por el medio se la tiene que jugar para pegarle. Jackson, gol. Es Nicolás. Cucureya la había aprovechado muy bien Kudus. Muy bien Paquetá, lo traba Caicedo, tiene que dominar, que dispuso hace un par de años el señor Guardiola, ¿no? Que mandaba a Cancelo al medio, que manda a Stones al medio. Exactamente. Bueno, lo hacen casi todos, el otro en su sangre. Va sacando Enzo Fernández que la recupera para Moisés Caicedo. Juega la perla. Otra vez para el niño Moy, juega el ecuatoriano. Por bajo lo presionaba. Por dos genialidades de Song y de el facha Madison. Al Fulham, pagaron una millonada, saca la pelota Fofaná, le queda para Moisés Caicedo, haciendo el relevo. Juega Moisés, el ecuatoriano, Colwell. Caicedo, Colwell. Va saliendo el zurdo Colwell. Rebota fuerte. Balón para Robert Sánchez. Lo está trayendo el Chelsea al West Ham. Maneja Caicedo. Estacó el Palmer, todavía no apareció en su máxima expresión. Sigue el zurdito. Le falta un hombre a West Ham en la mitad de la cancha. Por eso salen de a uno y no pueden recuperar. Le hacen la diferencia. Sí, sí, sí. Que tiene West Ham, lo lleva atrás, Bambino. Ay, qué buena le hicieron. Qué bien para Jackson. ¡Jackson! ¡Gol! Vamos a ver al Chelsea de Londres. El gol de Nico. Fue de Nico Jackson. Rana, 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 rana. ¡Eh! De Palmer. Se viene Sammerbin. No puede con él. Mirá el lío que le armó al pobre Caicedo Palmer. Va al piso Caicedo enorme. El que el ecuatoriano... Jackson. Enzo Fernández. Sale Moisés Caicedo. Buena pelota para Madue. Que no va a llegar, no ni por Kudu. Se lo llevó a la rastra al tres. Caicedo con una marca genial al piso. Como corta. Tiene un hacha. En lugar del pie derecho. Saca Colwell. Caicedo. Mete. Sale de la Biollo. Despeja Plumero. Saca Plumero. El pase de... Guido Rodríguez. Muy bien Caicedo. Extraordinario. Medio. Paquetá. Bowen. Caicedo. Una fiera. Un león. Moisés. Caicedo mete una pelota larga. Pega el pique de Jackson. Y otra vez por la... Jackson. No la soltó nunca. Domina Caicedo. Arriesgó mucho Caicedo. Jackson pone el pie. La puntea aquí. Y equipara. Lopetegui. Mirá lo que está. A Darabiollo. El gran Caicedo. De gran tarea. Juega Caicedo. Pega la vuelta. A Darabiollo. Ofaná. Enhebra la jugada. Muy bien Caicedo. La tira para Enzo. Solo y bien. El zurdo Kilman. Pega Enzo Fernández. Arriba Moisés. Almer que frena. La hizo larga. Mete Caicedo. Una fiera. Candigue Sammerville. Se mete contra el área. Falta. Falta. Tiene que dársela. Se la dio nomás. Retrocediendo. Viene el árbitro. Va a esperarlo a Guambisaca. Guambisaca. La hizo mal Guambisaca. Y otra vez saben quién. Caicedo. Formidable. En todos los cruces. No perdió uno. Grande. Pelota larga. Lo van comiendo a Nico Jackson. Pero viene la réplica. Tiene que picar. Por la izquierda va a Palmer. Palmer por la izquierda. Se la dejó un poco mal. Palmer. Gol. London Palmer. London Palmer. Porque el Chelsea. Le quedó un poco abierta a Palmer. La supo cerrar. Importa. Sigue Paquetá. Pisó Paquetá. Qué jugada. Paquetá. Le termina sacando la pelota. Después Revolés. Su compatriota. En el medio domina Caicedo. Busca acercarse Soler. Que entró con todo. Le entraba la pelota. No perdió un mano a mano todavía. Paquetá con una categoría bárbara. Paquetá. Pegan. Diz así. La puntea. Jackson. Se viene con todo para dar mejor al partido. Faltan 32. Empuja Caicedo. Es falta. La falta. Arca. Diz así. Se resbala Kudus. La pide el arquero. No lo escuchan al arquero. Porque devuelve Caicedo. Enzo Fernández. Fue al piso Palmer. Se la dio Emerson. El pelotazo que tira mal Caicedo. El que trae contra el equipo de Gallardo desde local es bravo. Va a ser un partido que no entiendo nada. Pero siempre dicen así. Va devolviendo la pelota. Caigo el grandote. A dar a Bioyo. Se la va a dejar. Diz así. No. Prefiere dársela Caicedo. Atencido. En Cuncu. Enzo la saca. La puntea. Caicedo. Pateó Moisés. Lo trabó justito. Juan Bisaca. Habrá tiros de esquina. Enzo, Enzo. Le dijo. No sé si dámela más adelante o más atrás. Le vuelve en Cuncu. Ahora sí. Quedó bien parado atrás. Caicedo que levanta para Enzo Fernández. Los goles, ¿no? No es que se los encontró de fortuna. Pero en el comienzo del partido y del segundo tiempo. Es así. Saca la pelota Pedro Neto. Moisés Caicedo. La pelota que rebota. Le va quedando a Cudos. Va a enganchar contra Moisés Caicedo. Ojo el penal. Viene el centro. Caicedo. Enzo. En esto digo. Caicedo. El centro devuelve a Mabropanos. Arriba. Moisés Caicedo. Sigue Pedro Neto que la salvó. Bien para Moisés. Centro de Caicedo. Qué bueno. El cabezazo bajándola. En Cuncu. Tapada. Félix. Con más confianza que la temporada anterior que estuvo en el Atlético. Y la anterior que estuvo también en el Chelsea. Un gran despliegue. De Usbury Hall. Absurdo de... Creo que de Leicester. Que lo trajo Marijá de Leicester. Exactamente. Va sacando... ¡Upa! Fuerte fue Antonio. Tarjeta. Entró mal Antonio. Creo que no lo vio a Caicedo. O de caliente es eso, ¿no? Vio un poco la desesperación. Capitán que tiene Chelsea ahora. La saca en Cuncu. Caicedo. Falta contra Moisés. Sí. La capitanía para Caicedo. Mirá vos el niño Moy como recibe la... Se va Enzo. Aplaudido. De Betótena, recuerde. Juega el Kuti Romero. Sí, señor. Juega Ventancur. Juega el uruguayo Ventancur. Cucureya que la va a perder. Después la salva. Cucureya fue al piso. Se come. Comienzo el segundo tiempo. Le hizo bajar los brazos por completo. Y esta victoria clara y contundente. Contundente.